Shalom Baruchim Havayim, bienvenidos a este video, un estudio especial acerca de Rosh Hashanah, la fiesta de las trompetas del año nuevo en el calendario hebreo. Vamos a tocar diferentes temas y el significado oculto dentro de Rosh Hashanah. ¿De dónde tiene origen la fiesta bíblicamente? Esto lo encontramos en Levíticos capítulo 23, de versículo 3 al 25, dice, otra vez Hashem habló a Moisés, día de los israelitas, en el séptimo mes, el primer día del mes tendrán, día de reposo, un memorial al son de trompetas, una santa convocación. No harán ningún trabajo servil, pero presentarán una ofrenda encendida a Hashem. Por lo tanto, vemos en el capítulo 23 de Levíticos todas las fiestas bíblicas, las ocho fiestas bíblicas, la primera siendo Shabbat, el día de reposo, el séptimo día, una fiesta semanal, y posteriormente encontramos en este capítulo las siete fiestas del Señor. Ahora, esas siete fiestas tienen una gran importancia, ya que representan la historia del Mashiach y el propósito del Mashiach en este mundo. Pablo, en Colosensios capítulo 2, versículo 16 al 17, dice lo siguiente, que Mashiach es la sombra de lo porvenir, y el cuerpo es de Mashiach. Pablo, en contexto hablando del Shabbat, de las fiestas, etcétera, ¿a qué se refiere todo esto? Que todo lo que encontramos es referencia y apunta al Mashiach, a Yeshua. En Pesach, en la Pascua judía, no en la Pascua del conejito pagana, no, en la Pascua judía, Yeshua es crucificado y muere como sacrificio de Pesach. Hag Hamatzot, la fiesta de los panes y levaduras, quita el pecado, quita la levadura. Los primeros frutos, dicen los evangelios, la besorá, que Yeshua resucita con los primeros frutos, Bikurim. Después, en Pentecostés, la fiesta hebrea, conocida como Shavuot, se entrega el Ruach Hashem, el Espíritu Santo de Dios, y renueva el pacto. En Sinaí, Moisés sacrificó un animal para rociar la sangre sobre Israel, de acuerdo al libro de Shemot, Éxodo. Ahora la sangre de Yeshua es rociada para el nuevo pacto. En Shavuot, en Pesach, se comemora la entrega de la ley. Jeremías 31 y Pablo en Hebreos 8 dice que, citando a Jeremías, obviamente, el fundamento de todo es la Tanaj, la Biblia hebrea, dice que la nueva ley es la mente y en la corazón, la Torah de Dios. Por lo tanto, esas tres primeras fiestas, cuatro primeras fiestas, conmemoran la primera venida de Yeshua, las fiestas de la primavera. Después, tenemos un largo silencio, meses sin festividades, más que el Shabbat, pero no hay festividades anuales. La siguiente fiesta es la fiesta de Rosh Hashanah, Yom Teruah, la fiesta de las trompetas, el año nuevo, donde se celebra un nuevo ciclo, la creación del hombre, la coronación de Dios, el regreso del Mesías, la resurrección de los muertos. Todo esto representa Rosh Hashanah y todo esto está intrínsecamente conectado con el Shonfar, la trompeta de Dios. Después, en Yom Kippur, se sella tu juicio, se sella tu juicio, se sella tu nombre en el libro y tu fortuna. Todo esto es sombra del juicio último que traerá Mashiach. Es el día del arrepentimiento, del perdón. Y la última fiesta, Sukkot, cuando el Eterno, cuando el Mashiach viene a morar, con la humanidad. El Shofar representa la proclamación de redención, Isaías 27, 13, Joel 2, 1 y 15, Zacarías 9, 14. Hablan acerca de proclamación por medio de un Shofar. El Shofar está conectado con la coronación de Hashem, Hamlahat Hashem, como nuestro Dios. Primera de Reyes 1, 34. Era que el sacerdote y el profeta ungían a Salomón como rey y tocaron trompeta. Uno de Reyes 1, 39. El sacerdote tomó el cuerno de aceite de la tienda y ungió a Salomón y tocaron Shofar. Todo el pueblo gritó, viva rey Shilomó. Ahora, en los tiempos de los profetas, Rosh Hashanah tenía que ser declarado por dos testigos al momento de ver la luna. Pero, ¿qué pasaba? Que el día anterior, el último día del Lul, el día 29, era cuando la corte decidía al atardecer, cuando era el primero de Tishri, el primer mes del año nuevo. Y, obviamente, todo esto se basaba en la posibilidad de que dos testigos vieran y testificaran que hayan visto la luna, como lo he mencionado. Y así establecer Rosh Hashanah el nuevo año. Si no aparecían esos dos testigos, hasta el día siguiente sería Rosh Hashanah. Y ese mismo día, un día común. Para que las pasaronas no trataran, el primer día de la lujera, los profetas ordenaron que Rosh Hashanah fuera celebrado en dos días, con la provisión de trabajo y sonar el Shofar, agregándole rezos, bendiciones y alabar al Eterno. Entonces, nadie sabía el día ni la hora de Rosh Hashanah. De igual forma, Yeshua dice en Mateo 24, 36, porque aquel día y hora nadie sabe, solo el Padre. Solo el Padre sabe cuándo será la gobernación del Rey. Vemos en el libro de Samuel, en el primero de Samuel, del 20 al 27, que Rosh Hashanah era en dos días. Pueden tomar esto como parte de referencia a parte del Talmud y la historia de Israel. En Rosh Hashanah se abren los libros. El tratado del Talmud Rosh Hashanah 32b dice, Mientras el Rey está sentado en el trono del juicio, y los libros de la vida y los libros de la muerte son abiertos ante Él. La tradición judía siempre ha dicho que los libros de la vida y de la muerte se abren en Rosh Hashanah, que dice Apocalipsis 20.12, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es de la vida. Entonces fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban inscritas en ese libro. Como podemos ver una y otra vez, el fundamento del Nuevo Testamento es el judaísmo. Para tener una completa comprensión de Yeshua y su misión, y de lo que ha de venir, y tener, y no estar velados, necesitamos comprender la Torah, los profetas y los escritos. Ahora, en el cristianismo existe un concepto de rapto, una historia, un concepto erróneo que tiene un par de cientos de años, algo totalmente sacado solamente con un verso fuera de contexto, en el cual la doctrina dice que se han arrebentado los cristianos y llevados al cielo para morar eternamente con Dios. Solamente hay un gran problema, que este versículo, sacado fuera de contexto, contraíce el resto de los libros de la Biblia. No se puede hacer una doctrina basándose solamente en un solo verso. El hombre fue creado para vivir en el gran Edén, en el jardín del Edén. El cielo fue creado para el trono de Dios y para los ángeles, no para los hijos de Adán. En el libro de Éxodo, cuando Israel es acorralado, el Eterno los transporta, los teletransporta, los levanta y los pone en otro lugar. Esto lo vemos también en Hechos, capítulo 8, 39. Y como subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no lo vio más en el nuco y fue por su camino gozoso. Y Felipe es llevado a otro lugar. Es arrebatado a Felipe al cielo y es transportado a otro lugar. Jeremías 23, 7 al 8. Por lo tanto, he aquí que vienen días, dice Adonai, y no dirán más vive Hashem que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Hashem que hizo subir y trajo la simiente de la casa de Israel de tierra de Aquilón y de todas las tierras donde los había yo echado y habitarán en su tierra, en la tierra de Israel. Isaías 11, 12. Y levantará pendón a las gentes y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro cantones de la tierra. Ezequiel 39, 27 al 29. Cuando los volveré de los pueblos y los juntaré de las tierras de sus enemigos y fuera santificado en ellos, en ojo de muchas gentes. Y sabrán que yo soy Hashem, su Dios, cuando después de haberlos hecho pasar a las gentes, los juntaré sobre su tierra, sin dejar más allá ninguno de ellos, ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Hashem. Una y otra vez vemos que Hashem los arrebata, los cuatro rincones de la tierra los junta y los lleva a Israel, a la tierra santa, a la tierra prometida. El reino del Mesías es un reino establecido en esta tierra, de acuerdo a los profetas de Coro al Apocalipsis, el libro de la revelación. Son mil años del reinado de Dios sobre esta tierra. ¿Cuál es el versículo que dice todo esto? Vamos a leer en contexto, un poco en contexto. Primera de Tesalonicenses 4, 3 al 18, hablando del arrebatamiento de los justos. Tampoco, hermanos, queremos que ignores acerca de los que duermen, que no se entristezan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Yeshua murió y resucitó, resurrección de los muertos, así también traerá a Dios con él a los que durmieron en Yeshua. Por lo cual, le decimos eso en palabra del Señor. ¿Cuál es la palabra del Señor? La Biblia hebrea es el fundamento de todo. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. Porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con shofar, trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos de Yeshua resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedaremos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. Eso es algo muy importante, a recibir. Vamos al aire, a las nubes, a este primer cielo, a recibir a Yeshua. Y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, consolaos los unos a los otros en esas palabras. Estaremos de esta forma, estaremos con él por siempre. Poniendo esto en contexto con el resto de la Biblia, son arrebatados los justos, pum, y son llevados a la tierra de Israel. Hermanos, amigos, no podemos sacar un texto fuera de contexto. Ezequiel 37, 12 al 14. Por lo tanto, profetiza, y diles, así ha dicho Hashem, he aquí yo abro vuestros sepulcros, resurrección de los muertos demos aquí. Continúa Ezequiel diciendo, pueblo mío, y los haré subir de vuestras sepulturas, y los traeré, ¿a dónde dice el profeta? A la tierra de Israel. Dice Ezequiel 37, 12. Reducitarán, saldrán de sus sepulturas, y los traeré a la tierra de Israel. Y sabrán que yo soy Hashem, cuando abriere sus sepulcros, y los sacaré de sus sepulturas, pueblo mío. Continúa el versículo 14. Pondré mi espíritu en ustedes y vivirán, y los haré reposar en su tierra, y sabrán que yo Hashem hablé, y lo dice, y lo hice, dice Hashem. Yeshua regresará con trompeta de Dios, con shofar de Dios, en las nubes, así como dice Daniel, capítulo 7, versículo 13, seguir mirando las nubes nocturnas, y en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Hermanos, el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 14, al 11, dice que así como Yeshua subió a los cielos, de esa misma forma regresará, con la trompeta de Dios. Este es el misterio, este es el propósito de Rosh Hashanah, celebrar el regreso del Rey, coronar a Yeshua en este día como tu Rey en tu vida, coronar su resurrección, el propósito de la salvación, de ser renovado en Él, cada año, cada día, y por medio de Él ser inscritos en el libro de la vida. Cuando viene Yeshua, en la revelación, Apocalipsis 20, 4 al 5, la gente resucita, reina con Mashiach por mil años, esta es la primera resurrección de los justos, asquíos que son inscritos en el libro de la vida, son resucitados, con Yeshua, para reinar con el Rey Israel en esa tierra, por mil años. Hermanos, desde la creación de Adán y Eva ha pasado 5,778, en Rojas Hashanah es el año 5,779 años desde Adán y Eva. Vendrán mil años con el reino mesiánico. Pero les tengo una gran noticia, primero de Juan capítulo 2, uno dice que tenemos un abogado, hijitos míos, hijitos míos, esas cosas las escribo para que no pequen, si algún hubiera pecado, abogado tenemos para él con el Padre, a Yeshua, el justo. Por lo tanto, en Rojas Hashanah se abren los libros, pero no se preocupen porque tenemos a un abogado, el que intercede por nosotros ante el Padre, Yeshua. Que sean inscritos en el libro de la vida y que tengan un nuevo año dulce y bueno. Shalom.